Muy buenas a todos, aquí os traigo el review del Nokia 3710 Fold Es un móvil de estilo concha, me gusta bastante el diseño Es simple, viene de Movistar, de la compañía Movistar Usa el altavoz, la cámara de 3.2 megapíxeles, no tiene autofocus Tiene flash y aquí vemos dos rayitas, los leds de notificaciones Aquí trae una pantalla bastante grande para notificaciones, llamadas, entrantes, mensajes Por el lateral vemos el micro USB, aquí a la derecha El jack 2.5 que tiene para cascos, botones de volumen Micrófono y bueno, ahí está Lo abrimos y es bastante amplio, grande Tiene una cámara frontal para videollamadas, únicamente, no para hacer selfies Y el teclado Ahí lo vemos Con su forma, de cualquier teléfono estilo concha Y el marco, bastante bonito el diseño Tiene una pantalla de TFT de 2,2 pulgadas Y una resolución de 240 x 320 Es un móvil GSM de cobertura 3G Puedes navegar rápido por internet Y bueno, que podemos comentar También tiene A-GPS Para posicionamiento, para los mapas Y bueno, voy a enseñar los tonos de llamada Y bueno, voy a enseñar los tonos de llamada Gracias por ver el video 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 Bueno, pues ahí Y tenéis este Nokia Comenta, comenta que te ha parecido el video Y nos vemos en otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video